Yo soy el negro aquel El que un día tú despreciaste Aquel que nunca quisiste Porque no era tu color Nuestra juventud Cuanto más yo te adoraba Donde quiera te buscaba Sin poderme condolar Era un amor de juventud De una flor de primavera Te buscaba donde quiera Porque para mí eres tú Hoy me dejas Ya es muy tarde Hasta un piadón Todo aquello Ya tu cara y tu cabello No se nota igual que ayer Hoy tú regresas a mí Tanto aquel amor Que un día yo te ofrecí Sabes bien que yo Encontré otro querer Perdóname mujer Llegaste tarde Llegaste es tarde Demasiado tarde Llegaste es tarde Demasiado tarde Has ido a probar de tu querer Que mucho tardaste en volver Llegaste es tarde Llegaste es tarde Demasiado tarde Cuando en nuestra juventud Del ayer Prometiste es adorarme Llegaste es tarde Demasiado tarde Es que todo lo cambia la vida Por eso puedo olvidarte Llegaste es tarde Demasiado tarde Para que vuelven las penas Ser ilusiones Que rompense a corazones No se nota igual que ayer 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 Llegaste tarde, demasiado tarde No, 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 te toco tanto en mi puerta Que mi casa está desierta Llegaste tarde, demasiado tarde Tuviste el reloj del amor Por eso el amor vacató Llegaste tarde, demasiado tarde Yo sigo siendo el negro aquel Que tú siempre despreciaste, mujer Llegaste tarde, demasiado tarde Ay, lo tuyo se acabó Cuando me diriste adiós Llegaste tarde, demasiado tarde Llegaste tarde, demasiado tarde Gracias.